La naturaleza está rodeada de muchos misterios. Uno de los más grandes es el fenómeno relacionado a supuestos avistamientos, ya sea en video, imágenes o anécdotas de lugareños sobre dinosaurios. Por lo regular, estos casos carecen de fundamento, pero a continuación, revisaremos otro muy sólido, que desde que se dio a conocer, impactó a la comunidad de científicos. Sin más por el momento, disfruta de este video. Todo ocurrió en Nueva Zelanda, aproximadamente en el año 2007. Por muchos años, biólogos y demás científicos del mundo habían estado investigando el conjunto de islas que conforman este país, para registrar el mayor número de especies extrañas, hasta que un relato muy inusual, llamó su atención por completo. En uno de tantos sondeos, los nativos de la isla de Polinesia, los maurís, le hablaron a los científicos del tuátara o espalda espinosa. Según ellos, se trataba de una criatura pequeña semejante a una iguana, con la única diferencia de que se trataba de un ser muy antiguo, que había estado presente en su cultura desde etapas prehistóricas. Los científicos emprendieron la búsqueda, y no les costó mucho encontrar a un ejemplar del tuátara, pero al analizarlo, se llevaron una grandísima sorpresa. Tras varios años de investigación, se descubrió que el tuátara o esfenodón, bautizado así por los biólogos, es una criatura que habita la Tierra desde hace 200 millones de años, y que convivió directamente con los dinosaurios, hasta la extinción de estos mismos. Por ello, fue catalogado como un fósil viviente. Después, se encontró algo mucho más impactante. El esfenodón no ha evolucionado, y se ha mantenido así desde la etapa jurásica. No se hizo más pequeño, siempre fue así, y eso lo salvó de la extinción. De igual modo, aunque su aspecto sea muy similar al de la iguana, no guarda mucha relación con estas. Con quien sí comparte lazos muy cercanos, es con el iguanodón, dinosaurio, que pisó este planeta hace 130 millones de años. Sí, fue incluso más reciente que el esfenodón. Por si aún no lo has comprendido, te explico. El tuátara o esfenodón, es un dinosaurio, un dinosaurio que ha sobrevivido hasta nuestros días. Actualmente, estas criaturas se encuentran protegidas por el gobierno de Nueva Zelanda en parques nacionales. Pues, aunque sobrevivieron hasta nuestra época, la introducción del ser humano a su entorno las llevó casi a la extinción. Además, el calentamiento global podría acabarlas. Te explico. Las altas temperaturas hacen que las crías de la mayoría de los reptiles nazcan de un solo sexo. En el caso del tuátara, se necesita 21 grados centígrados o menos para que haya la misma probabilidad de que nazcan machos o hembras. Pero solo basta elevar un grado más, o sea, a 22 grados centígrados, para que nazcan solo machos, provocando que no puedan reproducirse y se condenen a la extinción en un breve periodo. Sin embargo, en el año 2010, se descubrió que un espécimen en cautiverio, llamado Henry, vivió más de 120 años y a los 111 aún era fértil. Lamentablemente, no se tienen indicios de la edad fértil de las hembras. No cabe duda que las criaturas de la naturaleza son increíbles y nos sorprenden cada vez más. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.